Hola, aquí estamos en un nuevo video de Minecraft Aquí compre un nuevo pack de texturas Bueno, fue en el iPad grande Bueno, vamos a jugar Espero que el video sea de su agrado Hoy les enseñaré una forma de morir Muy fácil La, 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 la Así se mueren las personas algunas veces No sabe nadar en Minecraft Como en PC y esos juegos Ya se te vas muriendo y muriendo y muriendo Hasta que se te acabó el oxígeno, oxígeno, exógeno Pup, 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 pup Más rápido, más rápido Más, 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 más Y esto es todo ¡Adiós!